Bienvenidos al capítulo 8 de Side Girls. Ahora nos vamos a otra zona. ¡Suscríbete al canal! Una isla maravillosa, ¿eh? ¿Sabéis dónde puede tomar un refresco una chica? ¡Tira tus armas! ¡Qué tíos más bordes! Y yo que pensaba que erais muy simpáticos. ¡Vale ya! ¿No estáis hartos de trabajar aquí, en un sitio como este? ¡Qué buenas que están! ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? ¿Te apetece? Dame un besito. Pues podríamos quedar con ella. ¡Patada a los pervertidos! ¡Y en los huevos! Tienes suerte. La mayoría de los hombres no llegan tan lejos en la primera cita. ¡Venga! ¡Vamos ya! ¡Somos las mejores! ¡Es para decir, las chicas son guerreras! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Habéis entrado, chicas! ¡Escuchad! ¡Estas son vuestras misiones! Raven, tú controlas la terminal de la sala junto al vestíbulo. Según nuestros datos, hay un lugar sospechoso en esta base. Indagad. Ash, tú ocúpate de los enemigos y defiende el vestíbulo. Ice irá adentro para buscar al doctor. ¿De acuerdo? Pues adelante. ¡Adelante! ¡Ja, ja! ¡Adelante! ¡Adelante! Con mucho cuidado, como siempre. La suerte es que tenemos, entre comillas, a chicas que nos ayudan a disparar. Entonces, más fácil será la misión. Bueno, tampoco lo flipemos. Solo estarán en algunos casos así puntuales, pero las chicas no siempre nos van a acompañar. Pero siempre es útil. Porque ya sabéis que normalmente en los juegos, cuando suelen haber compañías, es que realmente la máquina no es que haga mucha cosa. Realmente, los que sabemos disparar mejor somos nosotros mismos. Y da la sensación como que la máquina sobra y como que no hace nada. Así que, por si acaso, igualmente, no os lo toméis como Bueno, pues que dispare ella. Porque realmente no van a parar de salir. La idea sería salir de aquí. Porque ya me di cuenta que, por mucho que disparemos, no van a parar. Y no sirve de nada estar aquí todo el rato. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Puerta. Es una fábrica de producción en masa de soldados clónicos. Puertecita correriza. Hace muy buen tiempo. Y eso a mí que me importa. Van a venir soldados igualmente. Míralos. En este juego te vas a fijar muy poco, la verdad. ¡Mira cómo huye de la bomba el cabrito! Míralo, míralo. Anda que no son listos. Sí, sí. Parece que haga como dijo Habituchi cuando gritan así como si se están cayendo desde una altura. Ahí en plan... Cuidadín, que aquí hay otra puerta al lado. Y parece como si hayamos entrado en la misma. Sí, sí. Revisa porque... Engañan. Y como decía... Me lo habéis hecho también en otros comentarios de Facebook y Twitter. Sí, cualquier sitio es muy laberíntico. Ahora con más razón sabéis por qué cuesta tanto pasarme este juego de memoria, ¿no? Pues no. Tengo que seguir, sí o sí, una guía. Fuertecita. De aquí al lado. ¿No hay nada ahí? Ahora lo vamos a mirar. Y D del nivel 1. Dentro, la seguridad se controla por las tarjetas de identificación. Con una tarjeta nivel 1 podrás entrar en algunas salas. ¿Aquí hay algo? Sí. Granada microondas. Para ponerla en el microondas con pan y tomate. Otra cosita más. Biocargador. Ay, que fuera... Si los biocargadores. Madre mía. Seguimos. ¿Se renovarán? Tiene pinta de que sí. Lo sabía. No sois ninguna novedad. No, pero esto es porque es otro lado. No es la zona en concreta que... Vente. He cogido la ametralladora esta gigante. Solo podrás cambiar el arma tamaño G deshinchándote antes de la que ya tienes. Para deshacerte de un arma, pulsa el botón Start para abrir el menú y luego pulsar el botón L1 y el botón R1 para ver las opciones del menú. Selecciona la pantalla de armas y mueve el concursor hacia el arma y tal. Sí, porque esta arma me ha dado muchos problemas. Sí, es muy potente, va muy bien. Mira, se va a tragar la bomba por listillo. Es importante que tengáis esto en cuenta, ya que en algunos casos yo decía, pero ¿cómo me puedo quitar esta arma de una maldita vez? Y era haciendo esto. Ya que en algunos momentos que la señorita tendrá que subir y trepar, no podrá hacerlo si tiene esta arma equipada. Y como veis, intentaba cambiarme de arma y no podía. Yo ahí como un loco, como momento de tensión como siempre, como de las piedras. Pero ¿cómo puedo cambiar de arma? ¡Que yo no quiero esta! ¿Y por qué? Y sí, esos momentos tan maravillosos que este juego a veces me saca de quicio. Bueno, ya que está, pues de momento como no tenemos que subir a ninguna plataforma, utilicémosla como sea. Cuidado, que ahí había un escondido. Te he visto. Intentabas pillarme en infraganti. Perfecto. Esto es muy lioso, pero más guardias. He pillado desprevenido también, eh. Hay uno que siempre me estaba disparando del techo. Recuerdo algo de aquí. Pero no lo podremos derrotar a no ser que estemos por allí arriba. Así que no sorprenda por si os están disparando por alguna esquina. Una terminal de control de calidad de los soldados clónicos. Puedes controlar la línea de producción desde esa terminal. Pues vamos a tener que usar el terminal. Pero no para entrar menos mal por ahora. ¿Para qué vamos a usar puertas si podemos hacer que esto se rompa y entramos de una forma más como espías que somos, ¿no? Con más estilo todavía. De momento no tenemos que buscarlo. Solo hay que destrozar a soldados para dejar el mapa bien limpio. Y ahora se ponen escudos. Pero con esta arma ya os aseguro yo que no... No les va a funcionar. Ya habéis visto disparar y... Muerto. Giramos otra vez hacia... Vale, tenemos que subir aquí parece. Porque aquí había como algo para coger. No sé si era un biocargador. Pero la única forma para poder saltar es quitarnos esta arma pesante. Por aquí se puede ver como dice botón triángulo y círculo. Y ya me la pude quitar. No sé cómo pero lo conseguí. Simplemente apretar o triángulo o círculo cuando sea la parte de las armas. Y os dirá si la queréis quitar o deshacer. Entonces decir que sí porque es que si no... No podréis saltar con esa arma. Y tenemos una granada termobalística. También tengo que decir que claro cuando conseguí subir ahí... Lo primero que pensé... Joder, tanto rollo para esto. Yo pensando que era una tarjeta o algo más importante para seguir. Y resulta que simplemente... Me ponen eso. Que ya lo tengo. Joder. Vaya chapuza. No me tires granadas. Que las únicas granadas que te puedo tirar soy yo. Ya me van a tirar granadas. No cojas esa arma. Ah. También hay un momento que... Vais a ver que no quería conseguir armas de otras personas. De los soldados. Pensando que me podía volver a coger esa arma. Y no volverme la a quitar. Que era muy puñetera. Puertecita. Por este lado. Puertecita. ¿Cuántas puertas corralizas deben haber aquí? Miles. Vale. Aquí tenemos que subir. Aunque no sabía dónde agarrarme exactamente. Pero... A ver si lo consigo. Os haré otro recorte. Hasta que por fin subo. Menos mal. Después de dos horas. Se están produciendo soldados crónicos. Hay diferentes líneas de producción según las necesidades. Puertecita. Vamos avanzando en otros sitios más. Ja ja. ¿Y eso qué significa chicos y chicas? ¿Vais por buen camino si lo que creéis que voy a decir va a lo que va? Pues sí. Todos estos sitios que estamos viendo aquí tan bonitos y con tantas puertas y tantas salidas y que se pueden saltar. Esto se va a recrear en modo terminal. Con eso os lo digo todo. Porque resulta que también se puede subir aquí. Sí. 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 Números de tal Para que podamos hacer varias cosas Así que tener esa de memoria Que volveremos si o si Soldado Que nos va a molestar Ya que tengo esta arma tan pesada de vosotros Espero utilizarla muy bien Contra vosotros Esta arma más bien en vez de quererla Nos hace odiarla Porque es pesada, molestosa Y cuando nos la queremos quitar del inventario No nos deja, entonces hay que apretar botones Como os he dicho hasta que por fin Nos diga, ¿Quieres quitártela? Deshacerte de ella y yo, sí, sí, quítamela ya Porque luego me molesta para luego saltar Y no me deja seguir Y me hace perder mucho el tiempo Para poder seguir el gameplay Por quitarme esta arma de mi hermano Lo peor de todo es que En más de una ocasión os vais a encontrar Esta preciosa arma molestándonos Y sí, da surrender Por ahí Esta es la zona donde Vinimos por primera vez Pero no hace falta Sí, tenemos que ir a esta zona del terminal Creo que podrás entrar usando esa terminal Me muero de ganas De verte como te diviertes X cuadrado triángulo X círculo Ahora, le he dado al cuadrado sin querer Gran salto Sí, ahora a partir de esta fase Ya tendremos que saltar Vale, me podéis dejar Medusas asquerosas Siempre vais a mi pelo, por favor Ya sé que os encanta Él es un avatar Avatares son gente que navega por el SAIDI De la forma correcta Se diferencian de los programas de seguridad En que ellos no te atacan Trabajan en este SAIDI Utilizando la habilidad espiar Podrás espiar las conversaciones de sus chats La misión no fracasará Aunque les ataques Eso es bueno saberlo Porque imaginaos que sin querer le damos Y ya por esa razón La misión se va al garete Pues no es plan Así que mejor Menos dificultad nos deja con estos avatares Y como ha recalcado en la descripción Quiere decir que tendremos que usar otra habilidad Más adelante O aquí mismo, no lo sé Que tendremos que sí o sí Escuchar sus conversaciones Para poder seguir A ver cómo hacemos Para llegar a la zona que queremos Cuadrado X Es la solución para saltar Luego el truco también sería Que apretarais el círculo Si no recuerdo mal Para que pueda hacer patadas Y por si queréis tirar recto Y que no tire un salto hacia arriba Por así decirlo Para que la empujemos Pues usar ese truco Que yo utilizo para Llegar a esa colina Vale, acercaros a esta zona Que estáis viendo aquí Para poder llegar hasta Hacia esa puerta Ahí estaba el truco Era simplemente Apretar el círculo Porque es que todo el rato Me salía saltar, saltar, saltar Pero no me salía la Cómo llegar hacia ahí Cómo empujarla Y el truco que utilicé Era pues apretando el círculo Así que eso quiere decir Que ahora habrá terminales Que habrán saltos Acrobacias De todo Vamos a seleccionar esto Para quedárnoslo Espiar Con esta habilidad Creo que vamos a descubrir Esa habilidad que nos decía En otro texto Que hemos leído Que decía Que podremos ver En los avatares Conversaciones Que eso también es importante Saberlo Con mucho cuidado Nos tiramos Uff Si que hay para leer Oh no Están estos otra vez Si Cargaroslo Yo prefiero cargármelo Porque son muy pesados Paciencia Darme paciencia Venga Muerte Desaparece De mi vista Acerca de la dosis De las drogas Droga B Para crear clones De tipo B Mete la dosis De la droga B Con la 9 Esto nos va bien Para los archivos Porque estas son las máquinas Que nos van a decir Que número O que Exactamente Hay que poner Para que sepáis Que no va a haber ningún lío Para la C Del tipo B La droga C Es en 48 Porque todo rato es lo mismo Pero cambia la letra Y el número Así que apuntaros todo esto En un papel Que os va a ir muy bien saberlo La D Para crear clones de tipo B Se mete Droga D En el 26 Si me escuchan la gente Hablar de esto Van a pensar que hablo Si o si De cosas así Ahora mismo Se están fabricando Clones de tipo A Al cambiar las dosis De las drogas Alterarás La línea de producción Y se empezarán a fabricar clones Del tipo B Para cambiar las dosis De la droga Entra en la terminal De control de las drogas En el espacio real Para fabricar clones Del tipo B Tendrás que introducir Las dosis correctas Para información Sobre las dosis Consulta los archivos De la información En el SIDI Con el triángulo O sea con el R1 Y el E1 Podréis ver Los archivos en general A los clones Se les administra Un total de 5 drogas De la A A la E Para saber cuál es La dosis correcta De cada droga Echa un vistazo A los archivos De información Que hay aquí Ten en cuenta Lo siguiente La droga A Puede convertir A la droga B En Menos 1 Vale Lo he entendido Perfectamente La E Droga E En 3 Tenemos otro aquí La A Droga A En 16 Yo consulté bastante esto Ya que Si no No podemos seguir Vale Cuidado con la medusa pesada Cuadrado X Más Vírculo Para poder saltar aquí Parece que me tenía que ir por la otra zona O no Si Que estos también vuelan Lo que faltaba No nos caigamos Para no volver a saltar Pues si nos da pereza Volvemos a salir Sí Porque es que confunde tanto Que da la sensación Que ha sido por la misma puerta Y no Aparte Me pregunto que será Parece que hay diferentes archivos Creo que están Investigando algo muy importante Tras salir de la red Vuelve a esta sala Y aparte de que No nos molesten estas cosas Ese sobre todo Va desapareciendo Los dos Aquí sobre todo Nada Hasta que Lo pilléis justo La parte buena Es que como es Solo X Y círculo Será fácil pillarlos Imaginaos que fuera Con estos segundos Y con combos más rápidos Y más largos Bueno Por suerte lo pillé Menos mal La finalización De los ascensores espaciales Simplificará En mucho La construcción De naves espaciales Interestrales Por lo que abrirá La puerta A una era De colonización espacial Dado que el ascensor También se utilizará Para transmitir electricidad Desde el espacio A la Tierra Hay esperanzas De que ello No solo proporcionará Un suministro de energía estable Sino que además Evitará el impacto Medioambiental De las tecnologías actuales De transmisión De energía Basada En la radiación Así como Los varios problemas Experimentados Cerca de las centrales De generación De energía El ascensor espacial Comenzó Las operaciones De pruebas Sin extrapolación En 2082 El transporte Experimental De primates Está actualmente En desarrollo Y ha sido Hasta la fecha Satisfactorio El ascensor Espacial 1 Situado En la India Estará totalmente Operativo En 2099 Este textazo Aunque no lo creáis Me ha costado Horrores Leeroslo Lo he tenido que repetir 20 veces Hasta que me saliera Sin exagerar Mierda Pensé que lo había pillado No lo había pillado Falta uno Que siempre está En plan No me pillas No me vas a leer Jamás Nombre Rei Chin Lugar De nacimiento Provincia De Yuan China Grupo Sanguíneo A Comentarios Posibilidad De que tenga Un germe Argiana Muy alta Transferido Al laboratorio Tal Esta es la Información Fresca Que queríamos Terminal Te necesito A mi lado Busquemos el terminal Por favor ¿Dónde estás Querido terminal? ¿Dónde estás? Quiero desaparecer De este lugar Que por el tiempo Y los textazos Y los saltos Menos mal X cuadrado Círculo Y triángulo Por fin Nos vamos Bueno Salimos de aquí Salimos de aquí Salimos de aquí La gracia La gracia sería Que ahora Esto también Interferiera Para que así Podamos ir Por esa puerta De ahí Que había Una aquí Escondida Que es Esta Sí Sí Nos lo enfoca Bien Claramente Tienes que ir Ahí Sí o Sí Bueno Y ahora Y ahora Resulta Que tengo Que quitarme Sí Esta Maldita Arma Para poder saltar Fuertecita Vamos por el otro lado Porque ya que En este lado del terminal Es donde tenemos que subir Donde destrozamos aquello Bueno Otra vez se han renovado No es ninguna novedad Fuertecita A esta esquina Por fin Por fin Me quito esta arma De una vez Joder Qué coñazo Para hacerlo Es que no es fácil Cuadrado Sí Sí Un montón de cosas Subamos Destrocemos A estos soldados Pesados Sí Ya lo sabemos Ya lo sabemos Di algo nuevo Por favor Es que Encima repite lo mismo No dice ninguna novedad Todo recto Cuidado con esas armas Que yo no quiero pillarlas más Fuertecita Vale Creo que estaba por aquí Vale Nos pasamos por aquí Como una curvita Y ahí tenemos La puerta secreta Va a haber escena Así que Yo lo voy a dar todo Como siempre Y bien Negativo Los dos Tienen algo En común Pero No se puede Comparar Que deshazte de ella No tardaré Ni un minuto ¿Podrías Perdonarle la vida A mi hija? Si no nos hubieras Causado Ningún problema Detente Si tú estás aquí Pronto aparecerán Tus queridas amiguitas No No te muevas No voy a dejar Que te salgas Con la tuya Que ratita más agresiva Bien Has venido por mí Ahora Puedo volver a casa Yo no estaría tan seguro Viejo Si resiste Puedes matarla Hay otra De acuerdo Si Ha sido muy fastidioso Joder tío Han matado a la tía Y al doctor Joder macho Odio estas injusticias Justicias Venga Destrocémoslo antes De que sea muy tarde Si si que no me dejan respirar Pero yo tampoco os voy a dejar respirar vosotros Vamos al doctor Vamos al doctor La operación ha sido un fracaso total Wilson se ha escapado Y la mujer con el mismo gen Está muerta Y el doctor Sukoboski También está muerto ¿El doctor ha muerto? Si Wilson le disparó Oh No sabes ¿Qué? Coja al doctor Sukoboski por las orejas y tira de él ¿Qué has dicho? Hazlo ¿Vale? ¿Es un androide? El doctor Sukoboski nació el 12 de abril del 1975 Aunque claro, entonces era bastante más ancho Lo único que necesita es un doctor que le pueda reparar Increíble Ya te había dicho que hay muchos tipos de androides, ¿no? Él es un superordenador portátil Eso es todo Pulsa el botón de resetear que hay en la base de su nariz Claro De toda la vida se reinicia hacia una persona Ups, que asquete me da Me han disparado Me estoy muriendo Me estoy muriendo Muchas gracias Estos no se detienen por nada, ¿eh? Pero tú Tú considerate afortunada por seguir todavía viva Van detrás de ti y no podemos permitirnos que te cojan Me escanearon en la cárcel Me escanearon en la cárcel Luego dijeron que tenían otra Y que por lo tanto podían matarme ¿Dijeron eso? ¿Otra? Seguro que es esa chica ¿Y por qué me necesitan con tanta urgencia? Para ser preciso, lo que necesitan son tus genes No tienen las habilidades de un verdadero diver Y las necesitan para controlar el network Y hay algo que se nos escapa Que hay más allá de nuestros conocimientos En esas ruinas se supone que hay algo que podría aclarar el misterio Pero... ¿Así que la FGC lo que realmente quiere es controlar el SAIDI? El control total y absoluto Y para eso también necesitan el ascensor espacial ¿Por qué? Si construyen el ascensor espacial Podrían transmitir la energía a través del ascensor Desde los satélites En vez de hacerlo con ondas Y si controlan el network Desde la parte superior del ascensor Será muy difícil atacarles El ascensor no es solo un puente de conexión con el espacio Es también una fuente de electricidad suplente Lo que quiere decir que así controlarán tanto el mundo real como el ciberespacio Tenemos que detener a Wilson ¿Dónde está este tío? ¿Dónde? Me voy a indignar Bueno, le quería dar emoción Ya sabía yo esto Ya nada se puede hacer con los que se han escapado Nos gustaría seguirles Pero todavía tenemos que hacer otra cosa En esta fábrica hay una cámara subterránea secreta Donde se están fabricando nuevos soldados clónicos Baja allí para tomar el control total de la fábrica Bien, antes de nada vuelve al vestíbulo Luego sigue hasta la sala en la que se encuentran Raven Donde te unirás a Raven Y así es Es demasiado peligroso No lleves al doctor Yo me ocuparé de que le protejan Puertecita Siguiente puerta Otra vez Es que sois pesados Bajamos Puerta No Tenemos que volver por la puerta de esta detrás Donde está el terminal Volvemos a entrar por aquí Dejarme de disparar Que yo soy muy buena persona Y diva Y tengo que ser sexy Las 24 horas No puedo estar disparada y con sangre Que van a pensar los espectadores Por favor Eso no es glamour Bajamos las escaleras que empezamos desde el principio de la fase Y así termina nuestra misión Por esta puerta de aquí Todo el mundo está aquí Raven Busca una forma de ir al nivel subterráneo Bueno No os lo esperabais esto, eh Pues sí No puede ser ¿Una entrada escondida por ir abajo, tierra? Lo sabremos en el próximo capítulo Nalgas firmes Suscribiros Likes Y sobre todo comentar Que me encanta responderos a todos los comentarios Besitos Y muchas gracias por verlo Nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.